Yo voy a ver que se van a hacer todos ustedes el día que yo les falte Mami, no te preocupes, yo voy y voto la basura ¿Ahora? No, yo no creo que tú votes nada Yo no necesito que tú me ayudes a mí Ya la va a ser media hora, vota la basura Esta casa, ¿hasta cuándo van a seguir abusando de mí? Yo no quiero que me ayude Sigue sentada, sigue sentada ¿Esta niña dónde está en barro? ¿Mami, pero qué es esto? No, mi hija, dale, me voy a poner como que la van Pero, mami, a esta hora ¿Qué tú piensas? Voy a esperar por ti hasta los 1500 Si tú no te levantas nunca, no, mira, no, la toma la van ¿Qué te pasa? Son las 6 de la mañana Te voy a dar un consejo, no paras, después que uno tiene hijos, la vida se te acaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!